... ...desde Restaurante Valdés os deseamos salud... ...y mucha felicidad para el próximo año... ...a todos nuestros clientes y amigos... ...que el año que venga sea mejor que este... ...y que nos traiga mucha prosperidad... ...y que nos toquen la lotería hoy que está en el sorteo ahora mismo... ...felices fiestas... ...desde La Mata Sport os queremos desear... ...felices fiestas... ...aunque sabemos que este ha sido un año muy difícil... ...pero esperamos que para el próximo año... ...todo vaya cambiando poco a poco... ...y la mejoría vaya llegando a nuestros negocios y a nuestras vidas... ...felices fiestas... ...de las Jarras de La Mata os deseamos a todos... ...unas felices fiestas, un póspero año nuevo... ...y que el próximo año nos vaya a todos mucho mejor... ...mucha salud y mucha suerte". Desde Restaurante Rinconos deseamos felices fiestas y feliz Navidad... ...y un póspero año nuevo... ...y que os traigan muchas cositas a los Reyes... ...que habéis sido muy buenos. Desde José Riera y hermanos de La Mata os deseamos a todos... ...feliz Navidad y próspero año nuevo 2021... ...feliz Navidad. Desde La Panadería Miguel Hernández os deseamos felices fiestas... ...y mucha salud para todos, cuidaros mucho. Que el año que viene tenga mucha salud y vaya la cosa mejor. Desde Carnicería Noelia en La Mata os felicitamos las Navidades... ...y que paséis buen próspero año. Desde Floristería Liliana de La Mata os deseo mucho salud, feliz año nuevo... ...y ya está. Desde Frutería Tamada en La Mata os deseamos... ...un feliz año, felices Navidades... ...y que este año sea un poquito... ...por lo menos un poquito mejor... ...que tengamos salud todos sobre todos... ...muchas gracias. Desde Podería Simón de La Mata os deseamos una feliz Navidad... ...y que el próximo año sea un poco mejor que este. Desde el Estanco de La Mata os deseamos que paséis... ...las mejores Navidades posibles... ...y que el año que viene lo podamos disfrutar mucho mejor... ...y todos juntos y con mucha salud. Felicidades, Feliz Navidad.